Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 28 de mayo de 2022 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos al Contraplano, ya sabéis el programa de cine dentro de La Contracrónica que hacemos dos veces al mes. Esta semana nos toca Contraplano y tengo algunas películas bastante buenas, os aviso ya que me voy a enrollar con alguna de ellas o por lo menos con un par de ellas porque son dos películas que me gustan mucho. Cada vez me enviáis mejores películas y claro, así no puede ser porque me pongo a recordarlas algunas. Yo soy un gran cinéfilo, un gran aficionado y sucede que cuando me enviáis una película de estas, algunas no las veo desde hace tiempo y me siento impelido en el momento a verlas otra vez. Claro, no calentito, porque acabo de verla o la vía noche o esta misma semana y me pongo aquí a hablar y me quedo solo. Bien, vamos a verlas, a ver cuántas me entran. Espero que como mínimo me entren 4 o 5. Ya veremos al final porque las dos primeras son realmente buenas. Si queréis participar en la Contracrónica, bueno, en el Contraplano, en cualquier contra, tenéis que enviar, tenéis que hacerlo a través de WhatsApp. Importante decirlo, porque las notas de voz que entran en este programa son siempre a través de un número de WhatsApp que os voy a dar ahora. Son notas de voz que tienen que durar 3-4 minutos en el caso de las películas o en el caso de los libros. Si son para la Contrarreplica, pues algo menores, porque me gusta que entre más gente. No olvidéis que Contrarreplica tenemos todos los días de la semana, menos los viernes, que tenemos el contrasello para la Contrahistoria. Pero vamos, las culturales, digamos, deberían ser un poquito más largas, ya os lo digo a menudo. Es difícil, a mí por lo menos se me hace muy difícil hablar de una película en solo un minuto, un minuto y medio. Así que tenéis que enviar estas notas de voz al siguiente número de WhatsApp. Y solo de WhatsApp. Es el 690827909. Más 34 adelante, que es el Código Internacional de España. Cuesta lo mismo, no hay problemas. Lo mismo da mandar un mensaje de WhatsApp o una nota de voz a Estados Unidos, que a Canadá, que a la India, que a Chile. Es la ventaja, una de las grandes ventajas de WhatsApp, que se acabaron las conferencias internacionales con esto, tanto para las llamadas como, por supuesto, para los mensajes y las notas de voz. Bien, pues ya sabéis. 690827909. Y tratándose de las películas, entre dos, tres, cuatro minutos aproximadamente de duración. Importante que se escuche bien. Es decir, evitad que haya mucho ruido por detrás de vosotros. Bien, pues dicho esto, pasamos ya al contraplano. Empezamos la contrarréplica de hoy, mejor dicho, el contraplano de hoy con Francisco, para que veáis que se me acumulan las contras al final. Una contraescucha que se llama Francisco, que nos trae dos películas. Os aviso ya, os lo anticipo. Son las dos buenísimas. Una es española y la otra alemana. Bueno, vamos a empezar primero. Creo que recomienda primero la alemana. He escuchado la nota de voz antes. Pues eso, una alemana primero y otra española. Son películas de hace ya un tiempo. Casi, casi contemporáneas, porque una es de 1981 y la otra de 1979, de hace unos 40 años aproximadamente. Y los dos, en ambos casos, son dos peliculones. Pero vamos a escuchar a Francisco. Quería dejar un par de aportaciones, a ver si os gustan. Vale, son dos películas que ya tienen bastantes años, pero que considero que son películas que no van a pasar de moda nunca. Una de ellas es de cine bélico. Como tú bien sabes, el cine bélico de directores alemanes generalmente es bastante realista en cuanto a los hechos y en cuanto a las situaciones también. Y bueno, pues ahí tienes, por ejemplo, pues yo qué sé, la película Stalingrado, El puente... En fin, se centran más en la tragedia de lo que es la guerra y de dejar al enemigo como malo o que haya buenos y malos. Y eso me gusta en una película. Vale, esta película es una película, como ya te he dicho, que tiene muchos años, pero que para mí no se ha hecho otra igual como sobre este tema. Vale, la película es Dustbot. Vale, esa película para mí refleja como ninguna lo que era la vida dentro de un submarino tipo 7. Los miedos, los agobios, la claustrofobia, el ambiente... No ha habido, creo, otra. Se basa en una misión que además fue real de un submarino que parte de la Rochelle y, bueno, pues hace lo que hacían los submarinos de aquella. Vigilar, patrullar, atacar, etcétera, etcétera. Se refleja también lo de las manadas de lobos y esas cosas. Es una película que a mí me encanta y que yo creo que hoy por hoy no tiene rival. De hecho, recientemente han hecho series que están un poco basadas en aquello. La otra película, que también para mí es un referente y es una película que tengo casi de culto, es una película de nuestro actor, Alfredo Landa, que Dios tenga en su gloria, y es una película que incluso a él en una entrevista la definió como que era la película que más le gustaba de las que había hecho. Esta película no muy conocida. A todo el mundo al que se la recomiendo se sorprende y me da las gracias porque le suele gustar. Y más el trasfondo y los mensajes que lleva y los monólogos que tiene tan profundos, Alfredo, la pareja, la química que hay con María Casanova, que es su pareja también en el crack, y se llama Las Verdes Praderas. Es toda una disertación sobre lo que es la vida, lo que es el consumismo, lo que es cómo nos conducen, cómo nos llevan. Y estamos hablando de una película que es, tiene muchísimos años, pero que tiene un mensaje tan actual que es que se puede ver a cualquier época. No sé si la has visto, si estás de acuerdo conmigo. Si la has visto seguro que lo tienes que estar de acuerdo conmigo porque no hay otra manera de verlo. Y nada más, ahí están mis aportaciones. Espero que sean beneficiosos para alguien. Tengo muchas más, pero claro, no voy a estar aquí diciendo una lista. Ya dos me parece igual pasarme. En fin, que muchas gracias, enhorabuena por el programa, te había perdido, te seguía en 4G y ahora te he vuelto a encontrar. No sé cómo hacer para... No sé si solamente se te puede conseguir a través de YouTube o si hay otra manera, porque yo soy un poco analfabeto de estas tecnologías. Soy una persona ya mayor. Pero vamos, si me lo puedes decir, si es que hay, pues te lo agradezco. Que tengas buenas tardes y muchas gracias a todos. Hasta luego. Pues mira, Francisco, este programa se puede escuchar a través de iVoox o de YouTube, solo a través de esos dos canales. Nada más. En el pasado, hace ya muchos años, se podía escuchar a través de Apple Podcast, de TuneIn y de unos cuantos más. Y al final decidí reducir la emisión del programa a través de estas dos plataformas. Con iVoox suscribí un contrato de exclusividad, como por lo demás está sucediendo ahora mismo con todos los programas de radio online. Cada uno escoge su plataforma y lo explotas mucho mejor. iVoox me aporta una serie de ventajas, como por ejemplo un programa de fans que tiene, que está muy bien, me facilita ciertos anunciantes y comparte conmigo parte de los ingresos, que no es mucho la verdad, pero bueno, mejor que nada. Ten en cuenta que Apple Podcast, lo que quieres que le regales tu podcast y no te da absolutamente nada. A cambio, ni siquiera visibilidad. En el caso de YouTube, pues porque esta de YouTube no es mucho más. YouTube es la televisión de nuestra época y también en buena medida la radio de nuestra época. Vamos, son dos plataformas gratuitas. Puedes instalarte la aplicación de YouTube o la de iVoox, que ha ido mejorando con el tiempo y escucharlo todos los días a través de cualquiera de estas dos. Pero bueno, vamos con el cine, que es lo que nos ha citado Jaquín. Nos traes, Francisco, dos películas, dos películas de primera, que justifican cada una de ellas, pues casi casi diría un contraplano por sí mismas. Es decir, podría hacer un contraplano de Dashboard y hacer otro contraplano exclusivamente de esta española que nos traes de José Luis Garci, la de las verdes praderas. A ver, son dos películas extraordinarias. A mí me gustan mucho, las conozco muy bien, las he visto muchas veces, no sé cuántas, pero por un montón de ellas. Os lo puedo asegurar desde hace, además, muchísimos años. Bien, vayamos por partes porque aquí hay mucha tela que cortar. Dashboard, que es como se dice submarino en alemán, y creo que en español se la conoce también así, Dashboard, por lo que recuerdo. Creo que sí, no sé si lo tradujeron. Yo siempre la he conocido como Dashboard, desde luego. Tampoco es una palabra para una palabra alemana que se puede pronunciar sin demasiados problemas. Pues aprovechémosla, ¿no? Bien, esta es una película de Alemania, de la República Federal de Alemania, del año 1981, hace ya más de 40 años, dirigida por Wolfgang Petersen, que es un director alemán, que sigue vivo, por cierto, y que en aquel entonces pues estaba empezando, que tendría, no sé si habría cumplido ya los 40 años por aquella época. Dashboard es, de hecho, no sé si su segunda o su tercera película. Empezó a hacer cine en los años 70. Era un director joven, de estos de la nueva hornada. Con los años luego, Petersen se convertiría en un director importantísimo en Hollywood, un director de blockbusters, básicamente. Títulos como La historia interminable, por ejemplo, que también es de los 80, es cuando ya dio su salto. Air Force One, La tormenta perfecta del año 2000, también es de Petersen. Bien, todas estas ya las hizo en inglés. Dashboard no, Dashboard es de su etapa alemana, aunque creo que la última de Petersen está vuelto de nuevo a hacer cine en alemán. Bien, esta está en alemán y está basada en una novela, una novela de los años 70, escrita esta novela por un antiguo tripulante de un submarino de guerra alemán. Uno que había sobrevivido a aquello y decidió escribir una novela. La novela, al parecer, funcionó muy bien en Alemania en los años 70 y pensaron que lo mejor, con gran criterio, por cierto, era llevárselo al cine. Fue esta película Dashboard un éxito desde el principio, por lo que en Alemania se dio muchísimo, se exportó, se dobla muchísimos idiomas, entre ellos por supuesto el español, y se ha terminado convirtiendo en una película de culto, porque es una película que desde que te pones a ver el primer minuto ya sabes que te va a gustar. No es anormal que se haya convertido en un título fundamental. Desde luego, de culto es en lo que se conoce como películas de submarinos, que sería algo así como un subgénero dentro del género del cine bélico. A mi juicio, es la mejor que ha dado este subgénero. Es la mejor película de submarinos que se ha hecho nunca. Bien, casi toda la película, como reza el título, transcurre en el interior de un submarino, de un bot, de un submarino alemán de la Segunda Guerra Mundial, el U-96, exactamente. En la Segunda Guerra Mundial, aunque claro, ves la película y dices, bueno, debía ser el peor lugar donde hacer la guerra un submarino, porque eran lugares angustiosos. Pero no, no, no. Era lo más prestigioso que había. Ser tripulante en la flota de submarinos de la Kriegsmarine se consideraba, poco menos que para los jóvenes de aquella época, un destino privilegiado. Era, de hecho, el sueño de casi todos los jóvenes con voluntad de luchar, pues tener ese privilegio de servir al Reich a bordo de uno de los submarinos tan modernos que había ido votando la Kriegsmarine, que los tenía por centenares, por cierto. Bueno, solo de la clase 7, este del U-96 era un 7C, pero solo de la clase 7, que el perfil es inconfundible, son los clásicos submarinos alemanes de la Segunda Guerra Mundial, por cierto, unos buques bien bonitos, todo hay que decirlo, se construyeron más de 700 durante la guerra, para que nos hagamos una idea de la cantidad de submarinos que llevó a votar la Kriegsmarine. Bien, la realidad era que, esto es lo que pensaban los que iban a la guerra, la realidad era que estar en un submarino constituía una experiencia angustiosa, agotadora, dejaba exhaustos a los marineros. Había muy poco espacio, mucho menos que en los submarinos actuales, el aire estaba viciado continuamente y la mortalidad de los submarinistas era altísima, mucho más de lo que temoría los marineros en los buques de superficie. Especialmente desde que los aliados descifraron la máquina de Enigma, que era la que utilizaban, la tomando alemán para enviar órdenes a los cazadores, es decir, a los submarinos que estaban en el Atlántico. Empezaron a cazarlos, los barcos de la flota británica y de la de Estados Unidos y empezaron a caer como chinches. A partir de ahí, a la mortalidad en la plota de U-Bote se disparó. Bien, la mayor parte de la película tiene, como os decía, tiene lugar dentro de un submarino del 1-96, lo que crea una situación muy angustiosa desde el principio. Angustiosa, pero tampoco es que tengas que dejar de verla, al contrario, pero sí es capaz Peterson de meterte por completo dentro del submarino. Sigue un grupo de personajes que se van transformando desde que entran en un submarino hasta que salen, es decir, de soldados, tipos muy acidos, unos jóvenes con muchas ganas de combatir y de hacer la guerra, llenos de ilusión, bien peinados, afeitados, uniformados perfectamente, suelen barcar. Luego vas viendo cómo se van transformando en tipos desaliñados, agotados, desanimados, en fin. La historia está contada a través de los ojos, no de un soldado sino de un corresponsal de guerra, corresponsal de guerra que está a bordo del submarino y que va contando su experiencia. Presenta a la tripulación como un grupo de soldados muy competentes, todos, unidos por lazos muy fuertes, casi casi familiares, dispuestos a dar la vida al uno por el otro. Está el capitán, que es, hablar de protagonista en esta película cuesta, porque es un protagonista muy coral, pero vamos, si este quizá tenga tenga el que más presencia de cámara y más completa Jürgen Prochnoff, un actor alemán muy famoso en aquella época. Es un tipo muy inteligente, el capitán del U-96, un tipo muy experimentado, que se ha ganado, por supuesto, el respeto de todos los hombres que están bajo su mando. Pero luego no es un genio, no pensamos que es un caudillo, un Alejandro Magno de los submarinos. No, 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 no es un genio. Comete algunos errores que además se encargan de hacerlos ver. Algo que le humaniza bastante, por cierto. Un tipo respetado, pero claro, no es omnisciente, ni mucho menos. La guerra, a fin de cuentas, va de eso. El capitán de un submarino, pues se le puede pedir preparación, se le puede pedir valentía, se le puede pedir que trate bien a sus hombres, que dé ejemplo. Pero claro, no se le puede pedir genialidad táctica a todos los capitanes de submarinos, porque eso es imposible. Uno de los problemas que se encontró Pettersen era que en un submarino de la clase 7 estaba tripulado por mucha gente. Entraban unos 50, más o menos, y todo en un espacio reducidísimo. Bueno, os invito a ver la película si no la habéis visto, y uno se plantea cómo se podían pasar meses en aquel pasillo. Porque es que un submarino era esencialmente un pasillo. Un pasillo rodeado de metal por todas partes. Era fácil además darse con la cabeza. Caray, por más que se centrase en los protagonistas principales, claro, pues el capitán, el corresponsal de guerra, que es el que cuenta la historia, el jefe de máquinas, etcétera. Bueno, pues no estaban solo ellos, porque el submarino tenía que pulular muchísima gente y había que desarrollar muchos más personajes. Cosa que Pettersen, por cierto, hizo bastante bien. Por la pantalla desfilan un montón de caras y de historias, y el espectador se va familiarizando con todas ellas. Das Bode, de hecho, es una historia humana, más que una película bélica. Bueno, es una película bélica, obviamente, ya digo, del subgénero de submarinos, pero es una película bélica muy humana. No está centrada en las batallas, aunque hay batallas, por supuesto, tampoco en la gloria. No, 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 no. Está centrada en la supervivencia. La política está ahí, obviamente. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Es una película hecha en el 81, cuando quedaban muchísimos supervivientes de la Segunda Guerra Mundial, y la propia guerra y el nazismo quedaban mucho más cerca. Estaban a solo menos de 40 años vista, mientras que, claro, ahora los tenemos ya a 80 años vista. Pero da igual. Aquí lo que Pettersen se esfuerza es en hacer que la historia humana prime sobre todo lo demás. Pero, vamos, eso tiene una ventaja evidente, y es que ha permitido que la película se convierta en un clásico. Hace una aproximación a la guerra mucho más de nuestra época de la que podía haber todavía en aquel entonces. Permite, además, que empatice los alemanes, como es lógico, pues empatizan con todos los personajes, pues son alemanes como ellos. Pero, claro, esto venderlo en Occidente era más complicado, especialmente en lugares como Estados Unidos, o Francia, o el Reino Unido, y no hace muy difícil empatizar con los personajes, los de Das Boot, aunque se trate de soldados alemanes de la Segunda Guerra Mundial, que en la historia del cine, como bien sabéis, son unos de los grandes villanos. Lo cierto es que, viendo la película, tampoco hay demasiado tiempo, ni ganas, por supuesto, de ponerse a filosofar dentro del submarino, quiero decir, sobre las causas de la guerra, o quién es bueno y quién es malo, si el nazismo es esto o es lo otro. El capitán no es nazi, expresa, de hecho, en algún momento, desdén por el Führer y por los nazis en general, en más de una ocasión, pero tampoco se profundiza demasiado en eso. No es una historia sobre esto. Bien, que sea una historia humana no le quita ni una pizca de acción. Lo que os decía antes, que no es una película donde el submarino navega tranquilamente por las profundidades y es un diálogo tras otro. No, no, tiene algunas secuencias de acción bastante buenas. No es casual que, tras hacer esta película, bueno, rodar casi toda la película en un submarino, que es esencialmente un pasillo, ya tiene de por sí bastante mérito. Bien, pues no es casual que, tras esta película, Wolfgang Petersen se convirtiese en un director solicitadísimo en Hollywood. Bueno, ahí están las películas que dirigió. Bueno, se trasladó poco después, os he dicho antes. Algunas películas que hizo, bueno, hizo Enemigo Mío. Esta la hizo, pues, un par, dos o tres años después de hacer esta. Ya en Estados Unidos, Enemigo Mío, por cierto, pasó hace unos meses por el contraplano. También hizo en la línea de fuego con Clint Eastwood. Estamos hablando de películas de la tormenta perfecta, películas de acción, de aventuras, que está muy bien. Y le vino toda la leyenda de Petersen, vino de esta primera película. Hacer una película de acción en tan poco espacio es algo realmente complejo. Y más con la tecnología cinematográfica de la época. No se podía pintar nada con ordenador. Todo tenía que ser, no iba a decir de carne y huesos, por supuesto, pero tenía que ser físico. Se tenía que poder tocar. Bien, desde el momento en que la tripulación embarca por primera vez en el submarino, lo hace al principio de la película, y vamos viendo ya a su interior la sensación de claustrofobia, sofocante. Bien, pues ahí se tuvo que hacer esta película. Y luego ese sentimiento además crece conforme se hace ya el submarino a la mar y empiezan a encontrar problemas. Claro, se van a la guerra, no hacen un viaje de placer. Luego en escenas posteriores, cuando el suministro de aire se les está agotando, ahí es donde yo creo que se alcanza en Dashbot la tensión máxima. Sientes, y esto os lo digo sinceramente, no sé si os ha pasado a los que la habéis visto, sientes que te falta el aire a ti mismo mientras la ves. De lo bien de cómo te ha metido ya a esas alturas el director dentro de la película. Las escenas de guerra están muy bien ejecutadas, perfecta. Ahí no hay, no hay, no se puede decir nada malo, a pesar de que era una película alemana del año 81, que no tenía por supuesto un presupuesto disparado ni nada de eso. Se debió hacer con poco dinero en comparación con lo que costaban las películas, las grandes producciones de Hollywood de aquel entonces, que se yo, esas de Indiana Jones o la guerra de las galaxias, estas que hacía Lucas y Spielberg ya en aquel entonces. Bien, las dos secuencias principales de guerra, quiero decir, ocurren cuando, bueno, una cuando el submarino ataca un convoy británico en alta mar y luego otra que creo que es la mejor, es el punto álgido de la película, cuando intenta abrirse camino a través del estrecho de Gibraltar, que estaba lleno de minas y de barcos británicos. Están tan bien elaboradas estas dos secuencias que, que os lo digo ya, os lo adelanto, pierden muy poco impacto en una segunda o en una tercera visualización. Yo la sigo viendo y es que he visto Dasbott un montón de veces, no sé cuántas, pero un montón. Y me sigue, todavía sigo disfrutando muchísimo de la, de ver esta película por puro gusto. Me sigue generando tensión y me sé perfectamente lo que va a ocurrir, cómo va a ocurrir, todo. Lo sé porque la he visto muchas veces, pero me sigue creando todavía impresión. Bien, además de ser un gran thriller, que lo es, un thriller de primera, bélico, es también una reflexión sobre la naturaleza humana, que es lo que nos contaba Francisco ahora, y sobre la propia guerra. La guerra, como bien sabemos, es una de las experiencias, no sé cómo diría, dolorosa, evidentemente, pero iría más lejos, más deshumanizantes que existen. Es el yo contra tú, es el nosotros contra ellos, no hay más. El objetivo único ante el cual se sacrifica todo es la victoria, porque ese es el único camino hacia la supervivencia. Eso es cierto, ya sea la batalla se libre en el cielo, en tierra, en el mar o bajo el mar. En Dasbott, las víctimas de los ataques del submarino del 1996 son evidentemente grandes bucas aliados, querían hundir la flota aliada para que no pudiesen asistir a Inglaterra, a resistir el asedio alemán. Si se encontraban un barco de guerra y lo podían hundir, pues también, por supuesto, pero los mercantes se cebaban. Claro, esto se ve bien en esta película, como cuando ven que hay un buque aliado y lo tienen que hundir, lo que ves en principio es un buque, ¿no? Así en principio parece algo aséptico, sin rostro, no deja de ser un buque, una mancha oscura en el horizonte, casi como el juego hundir la flota. Pero claro, en el mundo real no es así. La guerra naval moderna, por lo menos, en la época de los abordajes no, como es lógico, pero la guerra naval moderna, en la que se hace a mucha distancia, parece así de primera vez un tipo de guerra limpio, pero no es así en absoluto. Los buques torpeados por un submarino va gente de carne y hueso. Hay un momento en esta película en el que los tripulantes del submarino ven impotentes, claro, como los supervivientes de un barco que acaban de hundir, un barco aliado, pues mueren ahogados, abrazados por el fuego, que se incendia el combustible, producido por el incendio del combustible, claro. Luego hay otras películas de submarinos, claro, porque es que esta, la verdad, no es la única. No es que Peterson inventase un género, ya había otras antes y se hicieron otras después. Algunas son muy buenas. No sé, en el Atlántico, por ejemplo, supongo que lo habéis visto, Robert Mitchum, o Torpedo, otro clásico, con Clark Gable, ambas son de los años 50, o lo voy a llamar recientemente La caza del octubre rojo, o Marea roja, estas son de los años 90, que son, ya digo, son todas buenísimas, pero ninguna es tan buena como Dasbot. Es más, tanto La caza del octubre rojo como Marea roja son herederas directas de Dasbot. Peterson, digamos que con una sola película reinventó por completo el género, y cualquiera que quiera rodar en el interior de un submarino tiene necesariamente que pasar antes por esta película. Por cierto, hace unos, no sé, tres, cuatro años, quizá algo más, hicieron un remake para televisión que se titula igual, Dasbot lo hicieron en Alemania, pero no lo he visto, así que no sé qué tal les ha salido. Han debido estudiarlo mucho, por lo que pude ver, creo que iban ya por la tercera temporada, así que no sé si habrá historia, si habrá novela para tanto. No puedo decirlo, si alguien que esté al otro lado ha visto este remake de Dasbot, esta serie de televisión, pues no tiene más que enviar una nota de voz. Ya os dije que me iba a enrollar con la película, con el submarino, porque es que es buenísima. Si no la habéis visto, es de estas películas que hay que ver sí o sí. Bien, otra de las películas que nos traía Francisco eran Las Verdes Praderas, de José Luis Garci, es una de las, por cierto, de las grandes desconocidas de la filmografía de este director, y también de las mejores. Hace unos años, cuando estaba yo de productor en el programa Cowboys de Medianoche, un programa de cine que presentaba Luis Herrero, estaba Torres Dulce y estaba por supuesto Garci, venía siempre, lo hacíamos los viernes. Garci venía como contertulio. Le dije en persona que una de mis películas favoritas que había hecho él, entre todas las que había hecho, que ya para entonces eran muchas, era esta misma, eran Las Verdes Praderas. Se sorprendió un poco porque es una película generacional, y claro, yo no pertenezco a esa generación. Yo pertenezco a la generación de los hijos de la generación de Garci. Es decir, Garci tiene la edad de ser mi padre y yo de ser su hijo. De hecho, mi padre tiene creo que un año o más que Garci, una cosa así. Le llamó la atención que me llegase tanto siendo tan joven, vamos, no perteneciendo a eso, que ese mensaje me llegase así. La verdad es que no sé por qué, porque, a ver, mis padres nunca tuvieron un char en la Sierra de Madrid como los protagonistas de esta película, así que no es que me sienta directamente involucrado o identificado, pero la historia me llevó siendo una adolescente, que es cuando la vi por primera vez. La película es de 1979, yo no la vi entonces, era muy pequeño, pero la debí ver en 14 o 15 años, ya a finales de los años 80. Creo que la dieron por la tele, si mal no recuerdo. Mis padres la grabaron en vídeo y ya luego la vi dos o tres veces. Es una película llena de enseñanzas útiles, una película española, la transición. Podríamos meterla, además por mérito propio, en las películas del género transicionita, pero vamos, ya digo, está llena de enseñanzas útiles para la vida. Al menos para mí sí que lo fueron. Hay un monólogo maravilloso en esta película de Alfredo Landa, que sale a dar un paseo con su mujer, que es María Casanova, que fue también, como nos ha dicho Francisco, pareja suya en el crack, y le dice, se van a un pinar cerca del chalé que tienen, y le dice que ha hecho en la vida todo lo que se esperaba de él. Estudiar mucho, trabajar, comprar su coche, una casa en Madrid, otra casa en la sierra, comprar un montón de electrodomésticos. Que ha hecho todo lo que se esperaba que hiciese, pero que realmente nunca ha hecho lo que quería hacer. Vamos, que se pasó la vida haciendo lo que le decían que tenía que hacer para llegar a lo que al final debía ser su vida. La vida perfecta. Y claro, ya ha llegado, ya lo tiene todo. Ya tiene la familia, tiene el coche, tiene las dos casas, un buen trabajo, etcétera. Y cuando ha llegado resulta que no le gusta. Lo dice además con esas mismas palabras. Ese monólogo de Landa vale su peso en oro. Y bueno, y así se lo hice saber a García hace unos años, que fue quien dirigió la película, sí, pero también quien escribió el guión, creo que en colaboración con González Sinde. Bien, es una película esta de las verdes praderas que no ha envejecido en absoluto, os lo digo ya, por si pensáis, no, una película de 79, ¿quién se va a poner a ver ahora una película tan antigua? No, es imposible que nos diga nada. No, no, en absoluto. A pesar de que han pasado más de 40 años, desde su estreno sigue siendo perfectamente actual. A ver, el protagonista, Alfredo Landa, tiene un Seat 131, que hace muchos años que no se ve ninguno por Madrid ni por España, pero sustituirlo, pues qué sé yo, por un Seat Toledo o el que haya sido su sucesor que desconozco. ¿Cuál será? Por vehículos más modernos, teléfonos móviles y cosas que han aparecido en los últimos 40 años. Pero en todo lo demás es perfectamente aplicable a nuestro tiempo. La búsqueda de la felicidad a través de compras de cosas que ni se desean de verdad ni se necesitan. Bueno, eso y la ostentación posterior de las mismas no ha ido a menos en los últimos 40 años. Ha ido a más. Hoy, de hecho, hay mucho más disponible, mucho más producto disponible y servicio disponible para vivir permanentemente endeudado y también permanentemente frustrado. Pero nada, generación tras generación van cayendo en lo mismo, ignorando que el camino más directo a la infelicidad es comprar cosas que no se necesitan con el dinero que no se tiene para impresionar a gente que no te importa, que es lo que le sucede al protagonista de las verdes praderas. Yo la verdad es que, a título personal, he tratado de evitarlo en la medida de lo posible y, en fin, voy a llegar a los 50 razonablemente satisfecho conmigo mismo. Bien, vamos a continuar, vamos con una peliculita más. Ya sabía yo que con estos dos peliculones que nos he traído Francisco, no puede ser, ¿eh? Los dos, por cierto, fundamentales, pues que con estos dos peliculones me iba a enrollar. Pero claro, me traéis Das Bot y me traéis las verdes praderas y me tengo que poner a hablar sobre ellas, que además no las tengo especialmente frescas, pero vamos, son... Bueno, siempre las tengo frescas, películas buenas, porque a lo más que ha podido pasar desde la última vez que la vi, pues a lo mejor son 5 o 6 años. Vamos, siempre las tengo en la cabeza. Estas son dos películas, por cierto, que tengo en DVD desde hace muchos años y los DVD si los compro es para poderme ver las películas varias veces. Bien, el primero lo tenéis en DVD, Das Bot, por supuesto. El segundo es algo más difícil de encontrar, esta película de Garci. En general, como todo el cine de Garci, es complicado de encontrar en DVD, sinceramente os lo digo. Sale a lo mejor de vez en cuando una edición de alguna película, vas y si te pilla justo ahí, pues la compras. Tampoco es que se distribuya demasiado bien a través de las plataformas. Otras veces lo colocan en las plataformas y te cobran por ello. Creo que lo de esta de las verdes praderas la tenía en Amazon Prime, no sé si seguirá, pero de alquiler. Tenías que pagar 3 o 4 euros por poder verla. Ojo, 3 o 4 euros muy bien pagados. Pero claro, no la tienes. A lo mejor está en alquiler durante un año y luego desaparece de ahí. Ese es el gran drama de las plataformas. Cuando una película os guste, compradla. Que al menos podréis verla muchas veces y no dependeréis que la quiten o la pongan de Netflix. Bien, el DVD está disponible en Amazon. El de las verdes praderas, según veo aquí, lo tengo aquí delante. Pero es de segunda mano. Bien, vamos ahora con otra película, con Florentino exactamente, que nos trae pues otra gran película, otro clásico. Esta vez un clásico, pero que muy clásico, porque es una película de los años 30. Hola, Fernando. Buenas tardes. Y buenas tardes también a todos los contraescuchas del programa. A ver, esto es un... Voy a poner una película para el contraplano. Y la película en cuestión es Capitanes Intrépidos. ¿Vale? Es una película del año 37, basada en una novela de Rudyard Kiprin, que me imagino que será de hace ya bastante más tiempo que desde 1937. La película fue dirigida por Víctor Fleming y los actores... Es un elenco bastante bueno, bastante importante, entre en la cabeza Spencer Tracy y Freddy Bartolomeu. Que Freddy Bartolomeu o Freddy Bartolomé, no sé si es en español mejor, es un... Yo creo que es el mejor actor joven o adolescente o niño que haya visto yo nunca jamás en una película o en una serie, vamos, en pantalla. La película es una historia de superación, narra la historia de un niño malcriado, muy... muy... muy caprichoso, vanidoso y que hace bastantes trastadas, pero como es un niño de un multimillonario, pues se lo perdonan todo y... y vamos, pues el chaval empieza en varias etapas de su vida y luego hace un viaje con su padre a Londres, con la intención de compenetrar un poquito con él y tal, y cae a la borda, cae de la borda de un barco y va a dar a donde unos pesqueros, a donde unos marineros, ¿vale?, que estaban en plena faena buscando los bancos, los grandes bancos de pesca en las costas de Terranova, de Canadá, de Canadá y Estados Unidos, creo. Y, bueno, pues narra las peripecias de... de este chico o de este niño. Es una estrella de aventuras y de superación muy, muy emotiva y muy bonita. Yo siempre me acuerdo porque eran una de las películas que más le gustaba a mi padre y la verdad que... y la verdad que es un peliculón, es un peliculón como la de Juan Pino. Especial 3 y se llevó el Oscar a la mejor interpretación, con razón, pero, vamos, también están Melvin Douglas, que hace padre de... del chaval, Lionel Barrymore, que es de una saga de actores, vamos, de toda la vida, y luego John Carradine, o John Carradine, ¿vale?, que también hace un buen papel como John El Largo. La verdad que merece mucho la pena para los que lo hayan visto y, y bueno, pues eso es. Un saludo, un saludo y gracias por el programa, Fernando. Un saludo. Capitanes Intrépidos es una película muy bonita, una película de Víctor Fleming. Víctor Fleming es uno de los directores clásicos y de, de, de Hollywood. Es el director de Lo que el viento se llevó, vamos. Es también el director del Mago de Oz, es el director de Doctor Jekyll y Mr. Hyde, también con Spencer Tracy, por cierto, que está en esta película. Fleming era, era fotógrafo. Bueno, de hecho fue, Víctor Fleming fue el fotógrafo personal del presidente Wilson durante las semanas que Wilson estuvo en Europa para firmar el Tratado de Versalles. Él ya había, ya trabajaba para el ejército en aquel entonces. El ejército de Estados Unidos se encargó en la Primera Guerra Mundial de llevar mucho fotógrafo, de llevar también cinematógrafos para ir rodando, o peliculitas que luego se pudiesen dar en los cines de Estados Unidos. Y como habían vendido tantos bonos de guerra, bueno, pues así al menos el que había comprado bonos de guerra veía en un cine en Denver o en Chicago que las cosas estaban saliendo bien, ¿no? Pues uno de esos, uno de los fotógrafos que estaban allí era, era este hombre, era Víctor Fleming. Eso le espoleó ya a meterse a fondo en la industria del cine y se especializó en cine de aventuras. Él se metió en el cine al terminar la guerra, que fue en el año 19, en el año 20, se metió con, porque empezó a trabajar con Griffith, con DW Griffith, vamos, el del nacimiento de una nación o el de intolerancia, que era pues el maestro más reconocido, el tipo más taquillero, y a partir de ahí ya pues se metió más a fondo, se especializó en cine mudo, obviamente, de aventuras, esas películas con Douglas Fairbanks de los años 20 que son tan entrañables. Luego cuando llegó el cine sonoro, a finales de la década de los 20, que barrió por completo al cine mudo en muy poco tiempo, Fleming lo que hizo fue reinventarse y se reinventó además con gran éxito, haciendo lo que mejor sabía hacer, lo que mejor se le daba con diferencia, que era el cine de aventuras. Bien, pues esta película que nos trae Florentino es del año 1937, el Capitanes Intrépidos se titula y en su momento constituyó todo un éxito, tanto de crítica como de taquilla. Está basado en una novela de Rudyard Kipling y cuenta la historia de un niño rico de Nueva York que no quiere estudiar, que le hace la vida imposible a sus padres y nada, pues su padre al final decide llevárselo en un viaje de negocios a Europa, cuando los viajes de negocios se hacían en transatlánticos. No olvidemos que hasta hace no tanto tiempo, hasta los años 60-70 del siglo pasado, cuando se quería ir de América a Europa, pues era cuestión de días metido en un paquebote y no había más. Estas imágenes que tenemos de actores mexicanos que venían a España y que tardaban en llegar a esta España semana y media o incluso más porque desembarcaban en La Coruña o en Cádiz o viceversa, el torero español que iba a hacer la temporada de América y claro, solo el salto del Atlántico le llevaba eso dos o tres semanas. Pues pasaba lo mismo con los millonarios. Estamos hablando del año, los años 30 todavía, eran barcos para problemas para quien podía pagarlos, tenían camarotes muy lujosos, en fin, Titanic en una palabra. Bien, pues este hombre decide irse a hacer unos negocios a Europa, están cruzando el Atlántico y el niño se cae accidentalmente del barco. Se cae por accidente y le rescata un pequeño barco de pesca en el que está Spencer Tracy como pescador. Pero a partir de ahí, claro, el niño ya tiene que olvidar sus malas formas y ponerse a trabajar en el barco junto a los pescadores que le enrolan como un tripulante más. Para el niño, el barco de pesca pues termina siendo algo así como una escuela de la vida, ¿no? Y el que por descontado pues tiene que vivir, vive algunas aventuras. En fin, te agradezco mucho, Florentino, que traigas estos clásicos porque se están empezando a olvidar. Esa es la verdad. Hoy preguntas a un chico de 10, 12 o 13 años por Capitanes Intrépidos y no te sabría dar cuenta, cosa que yo, por supuesto, a los 9 años había conocido perfectamente esta película. Cuando yo era niño los veíamos en televisión porque las pasaban, recuerdo, por las tardes. Pero ahora como ni los niños y los jóvenes ven la tele, pues ya no son fáciles de encontrar. Además son películas en blanco y negro y eso yo creo que les repele nada más verlo. Pero bueno, es bueno hablar de ellos para que los más jóvenes sepan de su existencia de películas como esta. Quizá no lo sea, alguno sienta la curiosidad, la busque por ahí y la vea. Bien, pues aquí, queridos amigos, ya terminamos el contraplano de hoy. Al final me han entrado solo tres películas, querían que fuese cuatro o cinco, pero en fin, si son tan buenas lo que me traéis, pues no podía ser de otra manera. En fin, con esto mañana en principio deberíamos tener contrarreplica, pero de nuevo, como me pasó la semana pasada, no sé si me dará tiempo a hacerla porque tengo a Lilian aquí, a Adam que vino de Guatemala y además me ha venido otro amigo que conocisteis ayer en la contrahistoria, Eric, y me lo quiero llevar también de paseo. Estábamos pensando en Toledo, también hemos pensado en el Escorial, en fin, que ya decidiremos mañana. Si volvemos pronto, pues me dará tiempo a hacer la contrarreplica. Si volvemos más tarde, no lo sé, pues no podré hacerla. Entonces nos volveremos a escuchar el lunes. De cualquier manera, esto, que le venga un amigo de tan lejos como Guatemala o como Dallas, como Texas, bueno, Agustín exactamente, que es donde vive Eric, pues es todo un privilegio y de los amigos uno tiene que cuidar todo lo que pueda, porque quien tiene un amigo, ya sabéis, como dice el dicho, tiene un tesoro. En fin, queridos, pues nos volvemos a escuchar o mañana o el lunes.